Campanea como el cotorro Poco a poco todo ha ido de cabeza para empeño Se dio juego de espineta y hubo que echarse a nadar Es solo vos te vas salvando porque pa' mi sos un sueño Es del que quiera Dios que nunca me venga a despertar Viejo esmoquín de los tiempos en que yo también tallaba Cuánta papu se agarraba en tus solapas lloró Solapas que con su brillo parecen que encandilaban Y que donde iban sentaban en mi fama de cigolo Yo no siento la tristeza de saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo de mi pasado plendor No me arrepiento del vento ni los años que he tirado Pero lloro al verme solo sin amigo, sin amor Sin una mano que venga a llevarme una parada Sin una mujer que alegra el resto de mi vivir Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada Y tirado en la catrera me voy a dejar morir Viejo esmoquín cuantas veces la milonguera más Papa, el brillo de tu solapa De estuque y carmín manchó Y en mi desplante de guapo Cuántos llantos te mojaron Cuántos taitas te envidieron En mi fama de cigolo